Porque tenemos un gobierno que hace de las suyas y concretamente está haciendo una labor muy destructiva en el tema de las presas. Es increíble que todavía haya medios de comunicación que se dediquen a defender el gobierno y a insultar o a faltar respeto a aquellos medios que básicamente lo denuncian. España está viviendo una de sus peores sequías. España en breve va a entrar ya en unas temperaturas que empezarán a haber muchos incendios. ¿Sánchez ha limpiado el campo para que no haya incendios? No lo ha limpiado. ¿Sánchez ante la sequía ha tomado alguna medida? No lo ha tomado. ¿Cuál es la medida de Sánchez? Ir destruyendo los pantanos y las presas. ¿Y cuál es el argumento de los medios de comunicación de ultraizquierda que defienden al sátrapa de la Moncloa? Pues que tenemos, que tenemos muchos pantanos, oiga, que tenemos muchos que se pueden más o menos que destrozar. Porque claro, el argumento de los ecologistas es que hay que dejar el cauce natural del río. Pero oiga, es que si no retenemos el agua, España es un país que siempre ha habido sequía. Si no retenemos el agua vamos a tener problemas de sequía y no va a haber agua ni para la agricultura ni para los seres humanos. Pero miren lo que dice nuestro amigo Risto en su programa de Todo Mentira. Más o menos, primero fíjese, salgo yo en una imagen y me pone las palabras de un tuit, de un tipo que a él le directamente le tapa la cara. Como si esas palabras las hubiera dicho yo. Y luego directamente justifica, en el programa de Risto Mejide, Todos Mentiras justifican la destrucción, la destrucción de presas y de presillas porque hay muchas en España. Veanlo. Sánchez ha destruido 256 presas y embalses. Sin lluvia no hay agua, sin presas y embalses menos. Y sin agua no hay agricultura ni ganadería. Sánchez y los de la Agenda 2030 son la peste en España. Mensajes como este que adjuntan vídeos de algunos pseudomedios en Internet. El vídeo de la destrucción de pantallones desde el año 2021. Donde aparecen imágenes de demoliciones de presas que se hicieron antes incluso de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno en 2018. Como esta que comenzó el 11 de abril de ese año. Los socialistas llegarían a Moncloa dos meses después tras la moción de censura de Rajoy. Son varios los puntos en España donde vecinos y agricultores se oponen a estos derribos. Vecinos contra el derribo de la presa de la central nuclear inacabada de Valdecaballeros. Es nuestro sitio de paz, que no nos lo quiten. El debate está entre los que dicen que su derribo es una temeridad en época de sequía. Y los que defienden que el daño que se está haciendo al ecosistema no puede continuar. España está a la cabeza. En la Unión Europea, el número de embalses tiene más de 1.200. Una cantidad extraordinaria de pequeñas presas y azudes. Los ecólogos aseguran que los ríos en España están repletos de obstáculos. En nuestro país hay más de 170.000 obstáculos. Casi uno por kilómetro de río. Que impiden que la corriente pueda fluir libremente. En 2021 se destruyeron 108 de estas barreras fluviales. Otros países están haciendo lo mismo, pero a un ritmo mucho menor. Los siguientes en la lista son Suecia con 40 demoliciones y Francia con 39. Pues ya lo tenemos. Más o menos que están destruyendo presas y que como hay muchas en España, pues no ha pasado nada. Porque hay otros países que también lo están haciendo. Pero claro, ustedes saben cómo llueve en Francia. Ustedes saben en el caudal que lleva los ríos de Francia, que son muchísimo más grandes que los españoles. Ustedes saben que en España hay un problema con las lluvias. Que en unas zonas llueve mucho y en otras llueve poco. ¿Y por qué se hizo tantos pantanos, sobre todo en la época del general Franco? Por una sencilla razón. Por el problema que tiene España de la pertinaz sequía. A ver si se enteran estos tipos. Pero claro, no se puede decir nada. Porque ya te faltan al respeto o te empiezan a insultar para desacreditarle. Y ponen que si un vídeo de una presa de 2018. Ese vídeo simplemente es para ilustrar la noticia. Lo importante son los datos. Y son 256 presas que ha destruido Sánchez durante su gobierno. Y por supuesto que puede ser presas que a lo mejor no tenga utilidad. O que haya que arreglarlas o destruir. Pero es que no hay un plan alternativo. ¿Qué agua vamos a beber, amigos, si se acaban con las presas? Esta es la realidad. Y la realidad, amigos, es que es muy tozuda. Y ante una sequía, en vez de ver cómo se toman medidas para acabar con esta sequía, cómo se hacen obras hidráulicas para que haya más agua y que retener más el agua, pues directamente estos salen con el ataque e incluso personal diciendo que dices palabras que no se dicen.